Música Música Mamá yo quiero saber De donde son los cantantes Que los encuentro Y los quiero conocer Con su droga fascinante Que me las quiero Música De donde serán las mamás Serán de La Habana Serán de Santiago Pero de donde serán soldadas Son de la loma Y cantan el piano Música Mamá yo son de la loma Y cantan el piano Mamá yo son de la loma Y cantan el piano Son de la loma Y cantan el piano Son de la loma Y cantan el piano Son de la loma Son de la loma Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes Bienvenidos, bienvenidos a la ciudad de Barcelona La fella de la tierra Nosotros somos las buenas costumbres Les vamos a recordar Que tenemos un material auditivo Que es este disco El cual tiene precio de 10 euros Queremos decir We have a city Roll it, 10 euros Bueno, me da igual, compadre Vamos a continuar con el espectáculo Así que Venga, compadre Sube el martes Como dicen Son de la loma Y cantan el piano Son de la loma Y cantan el piano Son de la loma, que canta el indiano 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 Son de la loma, son de la loma, quienes cantan en ya no, yo me despido señores, son de la loma, quienes cantan en ya no, son de la loma, porque son de la loma, quienes cantan en ya no, ¡Una que unida, un polisano! ¡Una alemania, un polisano! ¡Gracias!